Te presentamos nuestra faja de carga damper, la cual ofrece una continua productividad y eficiencia en el acarreo de materiales. Sus dimensiones son 1.90 metros de alto, 1.30 metros de ancho y 4.82 metros de largo en una posición de descanso. Este equipo opera con un sistema de controles tipo joystick lo que facilita su uso. El brazo tiene una medida de 1.20 metros y el boom de 1.05 metros. La faja puede transportar materiales de forma continua a una velocidad de 0.63 metros por segundo y puede subir o bajar para adecuarse con facilidad a la altura de la máquina de carga. Este equipo es de uso 100% eléctrico que funciona con 440, 380 o 220 voltios, minimizando así el uso de combustible. ¿Qué esperas para adquirir el tuyo? Contáctanos a los números que aparecen al final del video.